¿Pero qué bandas más o menos escuchaste? Los Gis, los este... ¿Qué árbol? ¿Te dejaste cruzar el cabello, hermana? La vieja pelota ¡El Mimí, güey! Que avance más el wicho, lo voy a mostrar Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con un nuevo video en el canal Y empezando el año con todo Bueno, amigos, como están viendo La vestimenta, ustedes ya le iban en el título Hoy vamos a celebrar el cumpleaños del wichín Chaquetillo, venga 46 años ¡Halo, sí! ¿Cuántos fue? 44 años Se ve bien conservado, miren Hagan ejercicio, banda, para que se vean así como el wicho Cuando tengan 44 años Wicho, el día de hoy, fiesta, pero con temática Y pues ya se ve más que obvio, banda, miren Es rock, yo soy 100% rockero No soy reggaetonero, no, me gusta uno que otro género Pero soy 100% esto Más rock, más rock Es culpa de Falcone Porque yo cuando tenía 13 años, lo iba a buscar Y siempre ponía rock Y empezó a poner con las bandas pesadas No, rogan Ramsey, el Crad of the Fizz System, Stratovarius Stratovarius también Yo lo aprendí la neta, no había parte con Falcone Y aprendí eso también del género de la música rockera Y hasta ahora se me quedó Él ya pasó a cosas chamaní Este güey, no Él cayó bajo Yo escuché a Bad Bunny Yo escuché a Bad Bunny En reggaeton Pero ya saben que aquí en el canal es una ya tradición Que siempre festejamos el cumpleaños Pero de aquí el mister Siempre, cada año se festejan El mío jamás Es primera vez La neta No lo iba a grabar Pero el chaparro fue el de la idea Que me dijo Pero vemos este año es tuyo Porque siempre grabamos el mío, el mío, el mío Y bueno familias Se lo vamos a compartir Este año es algo sencillito Con mis amigos Quienes siempre he compartido momentos agradables En los viajes En las grabaciones Con el crew ya saben Otra cosa no le digan Feliz Si están viendo este video Obviamente ya se grabó Ya se grabó Ya estamos iniciando el año Y le deseamos un feliz año 2024 Que le dicen con todo Siempre para adelante Con todo, con todo Un abrazo Buenas vibras para todos Fíjense mucho Y que Dios les regale salud Que es el mejor regalo Que pueden tener Regalo Si están amigos Entonces Wicho Comencemos con esto Porque se va a poner bien bueno Otra cosa banda Todo, todo el crew va a venir Que vestimenta rockero No se vayan Porque van a ver Quien se esmeró más En venir ese rockero Me panera Ahí voten ustedes Quien es el... Ahí viene con sus pulseras Con sus cadenitas Mira Botas Mira papá Botas Pantalones Me escribo Y falta Falta el maquillaje Falta el maquillaje Falta el maquillaje Así que al final del video Comenten quien les gustó más Quien se caracterizó mejor Más perro Y así que no ven sin más Quiero decir Comenzamos Y pues bueno familia Ya empiezan las caracterizaciones De cada uno del crew Chaparro Estamos a empezar con el maquillaje Yo voy a maquillar al nuégado Nos acompaña nuevamente Kevin Vamos a maquillarte también Vamos a ver que tal se ve Miren Ahí está el primero ya El primero ya está Adam A ver en tu época ¿Qué rock escuchabas la neta? Los Kiss Era uno de ellos No fui muy rockero Pero que bandas Más o menos escuchaste Los Kiss Los Kiss A los Beatles A los Beatles Eso lo imagino que era un rock fino Baladas finas Rock Eso estaba en la vestimenta de mi padre Que vino rockero para la locación Que chido Que chido la neta Chequense nada más John Morrison John Morrison Verga ¿Qué? Rasmus Ah, el de Rasmus Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Un velorio Un velorio Que rockero Un rockero fresa Para ti que todos los rockeros Son un rasp Yo lo que hago fresa también ¿Qué te pasa? Eh, tío Pero la temática era de rock Mira, quiero ir a las tres para empezar Peso, pluma, canta y todo Verga ¿En serio? No, miren, chicos Nada más del corte que hizo el tío Ala, ahí tío Igualito lo hiciste, güey Tú sabes, pato Cha, cha A ver, amigo, la vestimenta Del tío gordito, ¿no? Siempre Estoy tratando chido, tío Así parece rockero Y Rockero fresa Velico Rockero actual, pues Rockero velico Rockero velico, güey Amigos, llegó el momento De la caracterización de la banda Para que nos veamos Más rockero De lo que ya venimos El huicho Es el que sabe más De todo el club De esto Del pintar caras Y todo el rollo De diseños de caras La neta Y pues él se va a encargar De maquillar El mismo A Falconi Pero va a empezar Con el diseño De la gallina coquena Amigos, yo ni debería estar maquillando Ni nada Soy un pichito ahorita Tú eres compañero Sí, güey Un pichito ahorita Pero voy a hacer el trabajo Vamos a grabar todo lo que pasa aquí En no sabemos qué tontería Ya saben En el canal Pase Vamos a grabar también Este, destapando los regalos Todo, todo, todo Es una fiesta Hasta lo loco que nos pongamos El día de hoy Pues aquí en el canal Se maneja todo Pues miren, amigos Ahí está Ahí va empezando Con la transformación De gallina A rockera Gallina rockera Venga, ahí está, miren Cierra los ojos, cierra los ojos Bien No, mames No mames La banda está bien alegre El día de hoy Por el cumpleaños Y miren Nunca puede faltar ¿Dónde está el cumpleañero, carnal? Arriba el rock Pejo verde Dale su regalo Dale su regalo Feliz cumpleaños, carnal Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños No, pero Chigón, güey Abre chula ya No sé, pendejo, güey Ya, ya, ya Mira, carnal A la verga No, 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 no Es tu cumpleaños, pendejo Salud, cabrón Mira, saluda, cabrón No mames A la verga Yo ni tomo idea que me trajeron de regalo Puta madre, un doce pago, güey Doscientos baros cuesta, güey Doscientos baros ni regalo costó eso Pero en el zapato, quiero decir una cosa, güey A la verga Hasta rato, axila, levántalo, güey Hasta acá le llega el pelo Miren, manda de aquí Ay, cuesta puta madre lo lapiose, güey Ahí está la vestimenta del doble rockero, miren La vez pasada, güey Príncipe vagabundo, ahorita rockero vagabundo A ver, volteate, volteate, volteate Viene, manda Ahorita fuimos a Loxo, traen la cheve y pensaron que era el que abría la puerta Sí, es cierto, güey Y sus botas, güey, nada No, eh, también creo que todo es con vagabundo, güey Igual, güicho, vamos a mostrarles lo que trajimos de botanita, miren, amigo Un velo de novia Un quesillito, miren, amigo El aguachile con limoncito, habanero, pepinito Y pues las respectibles tostadas, ¿no, güicho? No, sí, están buenas No, ya vieron el primer regalo que recibí fue 12 packs No, ya sé Es regalo para ellos Y aquí están los demás regalos, amigos, miren Pero viene la banda a ver si vienen regalos, güey No, no sé de quién, de quién es, de quién Al final ya no es ahí donde van a O voy a tratar de adivinar Eso al final del video es como destapar regalos como el intercambio, es emocionante Pero bueno, eso al final ¿Qué poco me me impingó, güey? ¿Qué poco me me impingó, güey? No, 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 no Amigos, me acaba de marcar la cocha que viene a una cuadra Vamos a esperar a que entre Vamos a ver cómo viene vestido el día de hoy Si viene bien rockero o medio rockero, no sé Pero ahorita vamos a ver cómo viene la cocha, no se vaya Ahí viene, ¿qué? ¿Por qué tan quebrada? Es el cumpleañero Ey, Amanta, ¿por qué tan quebrada? ¿Ah? No, que dijiste año nuevo, hombre nuevo Chica, su madre, el año nuevo Ya me volví No, ya saliste más Mejor que nunca Más perros Vienes a realizar el día de hoy, mira Ah, venía, qué casualidad que viene este vergue contigo Hola Ah, ay, locas Déjame, nena Porque 2024, año nuevo Hombre nuevo ¡Hermana! Ven, nena Oye, oye, qué felicidad Mucha loca Oye, mucha loca ¿Qué árbol? Te dejaste de usar el cabello, hermana La vieja pelona, me dicen la Barbie Qué bonita Te ves el día de hoy Amigos, ya hemos acabado con la caracterización Que es la minicocha Y quedó así, ¿eh? Ay, amiga Parece, ¿sabes quién parece este, güey? Se la rifó, güey El mago que revela todos los secretos de la magia, güey Se parece este, güey Obviamente, amigos, lo sacamos de este gran luchador El Damián Centeno Pero quedé mejor ¡Ah, no mames, güey! La venta quedé, mi bote Sí, me quedó perro A ver, ¿quién va? A Falconi Va Falconi A ver, yo digo Caracterizado igual, metalero, güey Bien metalero Vamos con Falconi y yo te voy a hacer una característica ¿Serías fiesta de rockero? Disfraza a tu gente Todo tu sudor bien límpiante, papi ¡Ah, madre! Eso, bien, bien límpiante Acá, a ver, qué pechote, güey Déjame, déjame, perro Así que en un momento más van a ver la transformación de Falconi Trans La banda ya empezó con la botana, güey, ches, miren Ahí está la otra botanita Ahí está la otra botanita que acaba de tener en esta bota Vamos a poner una de nuestras bebidas ¡Papá a la bartender, güey! Ahí va a la jardín ¡Mira ese güey! Este güey es bartender Borracha closet, borracha closet Buena pinche borracha closet Ahí no diga, mamá, indica Mira, papi Los hombres toman modelo, ¿no? No, güey, güey, pura modelito Puro barran ahí todas las bachotas entre por ocho de la calle Amigos, el güicho ya empezó con el avance de la pintada que le está pegando al Falconi Y watching cómo va avanzando A la verga Es que esto es una improvisación ¿Qué pedo? Ah, estás improvisando acá, güey Ah, ah, güey, así parece mimo ese, güey Miren, manda ¿Te imaginas aventarme varias caras en un ratito nuevo si es cansado, no? Sí, sí, si la aventa así Pero ahí estamos haciendo, mira, mira El mimo Falconi ¿Y cómo te llamarías el mimo, güey? Mimoso Ah, no, ya existe No, ya existe, canta, güey El mimin El mimin, güey Que avance más el güicho lo voy a mostrar Nada más vamos a mostrar la cara blanca Y en un momento que esté terminado, venimos por el chamán Estamos echando una botanita Viene bien relajado, miren Mmm, echando una botanita Y la banda Ah, ahí viene otro invitado Ahora verga, otro regalo para el güicho Qué pinche suerte tienes, mira, otro regalo para ti, mira, güey ¡Aca! 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 ¡Mierda, güey! ¡Celibidad, güey! ¡Pero por qué todo el mundo me trae chela, güey! Gracias, gracias ¡Pero Randal, güey! ¡Pero Randal, güey! ¡Pero Randal! ¡Pero Randal! ¡No vas, pendejo! ¡Mierda, carnal! ¡No, no vas a tapar! ¡No vas a tapar! ¡No vas a tapar, no! ¡Mierda, carnal! Mira, todo lo está echando encima Mira Esa mamá de este pendejo, loco ¡No mames! ¡Este culero está chido ahí, güey! ¡Cocha! ¡Ya ni quita! ¡Es cuerda! ¡Esta madre trae piquete de ley! ¡No trae! ¡Ya habla como hombre, cocha! ¡Ya todo el día! ¡No, es que tengo que adentrarme bien en el papel y en lo que soy! ¡Ah! ¡Es piquete! ¡Al rato me lo das, mamá! ¡Al rato queda el piquete! ¡Voy a probar eso, cocha! ¡Lo voy a decir! ¡Lo voy a probar! ¡Si! ¡Deme nada, teme! ¡Lo voy a probar! ¡Lo voy a probar! ¡Dámelo! ¡Mira! ¡Vete allá con ese ciego que está ahí enfrente! ¡Esa madre tiene piquetes y yo se los preparé! ¡La boca del mampo! ¡La boca del pinche mampo! ¡Por la boca muere! ¡Por la boca muere el mampo! ¡Ya! Tranquila, nena. Tranquila. Bueno, amigos, nosotros nos la estamos pagando por camada el día de hoy, güey. ¡Mira, mira! ¡Puro pinche rockstar! ¡Ay, rockstar mampo! ¡Si! ¡Aquí está! ¡Sobran por ahí! ¡Sobran! ¡Son closeteras! ¡No se van a demostrar así! ¡A la vista! ¿Lo ves? ¡Ay, qué hombre tan guapo! ¡Nunca he conocido un rockstar mampo! ¡No! ¡Ah, que iba por la piscina! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh! Oyeron, amigos, la banda está bien contenta el día de hoy en el cumpleaños. Echando chelita, cotorreando, pisteando. Y el huicho se la está pasando también poca madre. ¡Guachen! El huicho se la está pasando poca madre en su cumpleaños. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Qué pedo, huicho? ¡Qué pedo, un chamba, güey! ¡Ah, porrí verga! Ey, tú deberías estar allá, mira, güey, allá. En la mesa redonda con toda la banda pisteando y comiendo. ¿Y qué estás haciendo? Mínimo, te tiraron tu botana. ¡Nada! ¡Mi madre! Ahí está bien, amigos, ya casi termina. La estrellita. La estrellita. Ahí. Eso, ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Lo tiraron tu botana! ¡Tú, t'mon! ¡Mamada, pendejo! Ojalá te pudras de infierno con ese 666 que tiene en la frente. ¡Ahhh! 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 ¡Ya quedó, ya quedó, güey! A ver, ahora sí, mi amigo, ya quedó. El chamán, él es el quien. Vocalista de... ¡Ahhh! Ahí también, ahora sí. ¡Ahhh! 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 Quedó bien perro I was made for loving you baby You went made for loving me Pisa la verga, no sale nada Bueno amigos, llegó el momento De que la cocha nos mete su vestimenta Nos dijo que nos esperamos un poquito más Porque si es una vestimenta que trae Yo la estoy viendo en estos momentos Y ustedes van a ver en este momento como está la cocha Y viene la vestimenta que trae A la verga, la cocha Freddy Fernandez Como Freddy Mercury Le ando haciendo honores Si acá estuviera conejo viejo Ya tuviera puesto tres vergasos Freddy Mercury tenia culo, que es esa mamada A ver No mames, aguanta Que te paso wey Te lo robaron Te lo robaron Me quise vestir como el conejo viejo Ojalá y no Con todo respeto hasta el cielo Cagaba que le agarraban su papel Puta madre Capiche Lucio me dijo que me hicieron Que te va a llevar Ojalá y te haga la boca en la chicharrón wey Te haga la boca en la chicharrón? Se te haga la chicharrón en la boca Verga Ahí está amigo Mira vos Ahí está el romance Ahí está el romance Acuérdense que habría dimerco agarraba a puro hombre Así canoso, de... pa' duros Ey, hay que hacer la escena donde estoy con puro hombre en la cama Es el Ahí hay un chico, mira Ahí hay un chico Pues no sé si quiere Pero estábamos Pero no es el que está al lado mío Es el que está al lado mío Cabecita de algodón A Hugo cuando están imitando a Freddy Ah no, chente Ay que feo Ese viejo que me pintaba El día de hoy El día de hoy El día de hoy Te fue cuando te dije Freddy Fernández No, bueno, el conejo está orgulloso ahorita ¿Có crees? Está riendo Un saludo para el conejo viejo Pronto te alcanzaré ¡Comentame! Bueno amigos, llegó el momento de que el cumpleañero nos muestre la caracterización que se hizo él mismo Porque nadie le olvidó, porque nadie sabe pintar aquí de la banda Así que le tocó al winwicho hacerse caracterizarse de un rockero que ustedes conocen Bueno, la banda rockera lo va a conocer bien Así que es momento de presentar al cumpleañero rockero Así está el wincho, el cumpleañero se vistió nada más y nada menos Como el bajista de que ya saben quién es La banda, ya lo saben Legendario Fue mi caracterización Duré un poquito más de lo normal Porque sinceramente me costó mucho maquillarme Nadie te maquillo Yo solo Y aparte que maquillar a los demás No sé cómo le hace ese personaje para maquillarse tan bien Las líneas Cuesta mucho Yo lo intenté hasta que todo batido Y bueno, así quedó Trabajé en el peinado En el maquillaje De hecho, Wichu déjame decirte que quedó bien verga Miren amigos, ahí está La camiseta que se puso el Wichu Y la neta te quedó bien verga Miren, hasta te hiciste el diseño del peinado Sí, así que si les gusta Ya saben ahí, voten por Wichu el rockerín Así que banda La estamos pasando muy chido aquí en mi cumpleaños Sinceramente Es un convivio tranquilo Pequeño Pero de corazón Estar con ellos un rato A mí me pone muy contento Y pues compartirlo con ustedes más que nada Porque son mi segunda familia Así que estamos con todo Y pues bueno, vamos a seguir pasando lo chido Y a ver qué tantas cosas nos esperan Hasta huevo, venga Yo no fui pendejo Nunca más vuelvo a ser rockero ya, verga La mierda Fue el Buki No Ey wey yo pienso pinche disfraz wey El pincho quedó bien verga Quedó chido wey Todos fuimos rockerones Neta wey Cada quien trae lo suyo, ah wey Todos traemos algo de rockero el día de hoy Ey, este Que rockero parece bailarina del pulpo este No, eso es Michael Jackson Es Michael Jackson Es Michael Jackson Es Michael Jackson Parece Michael Jackson de sus inicios Si no fuera yo Michael Jackson podía hacer esto, mira Pero es Michael Jackson A él tiene agua Ay va, la agua No vamos, no vamos, no te voy No vamos, no vamos, no, no Vale a una, dos Tres, Michael university Venga No sea al río o al mar Siempre no puede faltar una pelota Y ahorita la banda se puso de acuerdo Y están ahí proponiendo jugar fútbol del bote Los que vayan perdiendo, amigos O que vayan perdiendo Van directamente a la alberca La neta, la alberca El sol no muy nos favoreció el día de hoy Está algo fría Así que el que pierda se va a la alberca Miren, amigos, la verdad, la verdad El dos mes de ratito lo empujaron Y pues el que nos diga cómo está el agua Miren, miren, la alberquita está bien bonita ¿Cómo está el agua? Tú cuéntame, tú cuéntame Mira, güey, yo soy mucho de así escalofrío, güey Está fría, güey Está fría El que le lleve la verga Se lo va a llevar la verga porque sí, está fría Está bien fría el agua, ¿no? Sí, está bien fría Espérenlo, pero esto es un tryhard para un pro para el fútbol, ¿no? Y hay, güey, viento también No favorece el viento Y el sol No favorece el sol No hay nada de sol, amigos No hay nada de sol Así que el que pierda, clavadazo Amigos, amigos La banda ya empezó a jugar en lo que yo fui a hacer un mandado Miren, miren Ya tiraron al primer participante de un bote Ya tiraron al primero ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue tu mierda? ¿Qué tiraron? ¿Qué fue? Mi maquillaje me pendejo Eso, comienza a las tres Una, dos, tres Venga Ahí está, amigos Comienza el juego Viene la cocha molina La tiene ¡La gallina! ¡Gallina! ¡La gallina mamado! Ah, ya llegó la otra loca Últimamente la banda anda muy rara, ¿verdad? La Jackson Ay, miren, miren, miren Mira la cinturita, miren Jackson Molina Dale, venga, tafe, dale Comenzamos Yogurtito tiene el saque CJ se la da La gallina coquina la controla Viene Jorgeis Que diga ¡Molina! ¡Molina, Molina! ¡Ságanse! ¡No, déjalo, déjalo, bolitos! ¡No, no! ¡Eh, eh! ¡Esta madre! ¡El más friolento del crew! ¡Anda! Ahí está, miren ¿Qué, güey? ¿Qué pedo? ¡Ah, está llumbrida! Está pasada de verga No, mami No, 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 no Está muy fría, güey ¡Ah! Tiene el setentín Sacando Viene la cocha ¡Yo no estoy jugando! ¡Yo no estoy jugando! ¡Yo no estoy jugando! ¡Ah, la verga! ¡Espaldazo a la verga! ¡Oh, mami! ¡Está bien frísimo, güey! ¡Uy! ¡Para que se te quite la peda, güey! ¡Ah, la verga! ¡Está bien fría, güey! ¡Ahí está! ¡Ah, está! ¡Mira la... ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ey, aguanta, aguanta! ¡Espérate! El short está muy largo ¡No manes! El pinche short es hasta la punta de la nalga, güey ¿Tienes todos los tatuajes que me he hecho? ¡Pero, güey! Este, el de la medusa Lo trae en el antebrazo Mira, trae en el de las piernas ¡Oh, qué feo! ¡Espérate! Un rato, vamos a partir lo que es la piñata ¿Eres un pañate de Wingüicho? ¡Fírala! ¡Venga, venga! ¡Dale, sigamos, 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 banda! ¡Comenzamos, amigos! Con el... El que bota... El que bota... ¿Qué pierde? ¡Venga! Esta la tiene dos, me la tiene la cocha Se la da la gallina coquena ¡Gallina coquena! ¡Gallina coquena! ¡Gallina coquena! ¡Venga! ¡Dale, sigue, 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 sigue! Ahí está bien el pretentín, la tiene Se la baja Orjaiho Se la baja ¡Y va afuera otra vez! ¡Dale, venga, S.J., dale! ¡N.S.J. ¡Se la da! Al tío gordo, cocha ¡S.J., setentín, cocha la tiene! ¡Ahí está, venga! ¡Ahí está, sigue, sigue, sigue! ¡Ahí está, setentín, setentín, setentín! Seguimos, amigos Los cuatro finalistas Sigue la cocha ¡Ahí está el panzudo! El panzudo no sabe nadar Por lo tanto Se va a dar la gran vuelta Y ahí se va a meter ¡Completo, completo! ¡Panzudo, completo! ¡Completo! ¡Completo! ¡Ahí está! ¡Venga, sigue, sigue! ¡S.J., siguen, siguen ustedes! Ahí está, amigos Sigue la banda Ya todos prácticamente Están empapados Solamente el tiobetito El huicho y yo No estamos empapados Pero igual vamos a meter A la verga Ahí está, miren ¡Ya duraron, miren! ¡Ya duraron, miren! ¡Ahí está! ¡Esperame, esperame, esperame! ¡No tiraron! ¡No tiraron! ¡Venga! ¡Ahí está, miren, amigos! Ahí está, la tiene El dosme ¡La gallina! ¡Ahí está! ¡Panzazo! Ahora sin caer Más difícil Sin caer, sin caer Ahí está, miren Sin caer ¡No caes, no caes! ¡Cocha, gallina! ¡No, no, no! ¡No la revés, no la revés! ¡Ara la mierda! ¡No me andejo! ¡Lá, vamos allá! ¡Lá, no, no! ¡Lá, no, no! ¡Lá, 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 no! Pues ya vieron, banda Así está el relajo El día de hoy En el cumpleaños del huicho En la venta nos la estamos pasando Muy chingón Y otra cosa, amigos Y otra cosa que se nos está olvidando El salón Está muy bonito, amigos Donde estamos ahorita Toda la banda Ahorita le voy a hacer una toma Para que vean Que está muy chingón el salón Por si lo quieren alquilar O rentar Como ustedes le digan Ahí en casita Bueno, familia Está muy bonito Estamos conviviendo Muy chido acá Ya botaneamos Ya jugaron al bote Que es un clásico Aquí en el canal Hasta lo hemos grabado El salón está precioso Si les gusta Y quisiera estar aquí Con su familia Felicitar un cumpleaños Una reunión Un aniversario ¿Qué sé yo? Se llama Naja Casa Club Aquí le voy a dejar Sus redes sociales Para que vayan Y puedan preguntar O reservar Si quieren hacer un convivio Aquí con su familia Está súper bonito Súper recomendable Miren la banda Cómo se la está pasando Bien chingón Ya entra en calor Ya valió mal Ya valiste Pero es que hace bueno Para el pinche espalda ¿No? Bueno familia Ahorita va a comenzar El concurso De quien nada más rápido Aquí en el canal Va a ser concurso De relevo Va a competir Todo el crew De este lado familia Está dos metrillo Tío gordo No sabe nadar Así que no Está como de referee La gallina Coquena La cocha Y de este lado Los que van a arrancar Este tentín Reto Jorgeis Que ya está calentando Y CJ Así que amigos El día de hoy Tenemos este Concurso de relevos En la piscina Esto es de relevos El primero que llegue Podrá ser el ganador Aquí en este día Ahí está Guicho Haciendo de referee Vamos a ver Que ya están lisos Sacando el potencia De este lado Estamos viendo ¡Oh yeah baby! Dos Dos Uno ¡Ataque! ¡Comienzo amigos! Salen Y recuerden Que este equipo ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está? ¿Me está volando ahí? ¡No! ¡Está todo pendejo! ¡Amigos! ¡Está todo pendejo! Lo acaba de cagar Lo máximo que hay Es de la cagada Este individuo Que está aquí Se adelantó Amigos Estamos viendo Que tiene un problema Ahí la gallina coquina Lo está auxiliando Jorgeis Y también CJ Creo que se ha golpeado Mucho ¿Qué pasó ahí? Yo pensé que I was made for loving you baby You want me for loving you Relevo Relevo ¿Con qué chocaste wey? Con el ceja wey Con el ceja wey Ya la verdad Está la más buena Fue inminente Un choque de coco Con coco Así que vamos Por la segunda oportunidad Así que amigos Comienza Este duelo De piscina ¡Vamos! ¡Viva CK! ¡Vamos! ¡Comienza amigos! Ahí va Se Tentín Y también CJ Jorgeis Está a punto De hacer contacto Con su compañero La cucha Sale a toda velocidad También tenemos ahí El compañero de CJ El compañero de Se Tentín Miren amigos Esto es de foto Esto es de foto Esto es de foto ¡Aaah! La cucha amigos ¡La cucha! ¡Aaah! La cucha amigos ¡Préjame en el agua! ¡Son mis hijos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Qué les ha pasado tío? Está todo pendejo Quedó un pendejo Después del golpe Bueno familia Como vieron El concurso de natación Los que ganaron Fue el reto Jorgeis Y la cucha Así que Ahorita llegó el momento De partir La piñata Se están tomando fotos Con la piñata Porque está muy chida Ahí va Foto Ahí están fotos Con la piñata De Winwicho ¡Lo que se ve la piñata! ¡Pérdida! ¡Vamos abajo! ¡Vamos! ¡Ahí no! ¡Este es pendejo! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la piñata! ¡No! ¡No mames! ¡No! 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 Bueno amigos Vamos a grabar Lo que quedó De la piñata ¡Dale! ¡Ahí están listos chavos! ¡Ey! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí están todos los dulces amigos! ¿Están listos? ¡Listos! ¡Listos! ¡Dale! ¡Ahí no! ¡No! ¡No! ¡Ahí va! 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 ¡Wey! ¡Esto no me gusta! ¡Ahí que vengan a agarrarlo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bueno amigos Así quedó la piñata Del Huicho La banda se aperró Se lanzaron por los dulces Y miren nada más Lo único que llegó De la prueba de piñatita Bueno amigos Ahí está la piñata De Win Huicho Con sus tatuajes Y su gran mano de sapo Ya para finalizar el video Vamos a destapar Los detalles Que me trajeron mis amigos A ver Ahí te adivinas Quien te los trajo Falcone era bailador De breakdance En los años 90 Amigos Miren ¡Miren! ¡Miren! No, mejor Mira Me juega una tortuga Es como tijera Y te encoge Como tortuga Mejor me ibas a quedar Quirando A la tijera Te encoge Te encoge Ahí está ¿Viste? Ahí está Bailador de breakdance Bueno amigos Llegó el momento De que el Huicho Adivine Quien le dio el regalo Correcto Así que Huicho ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta más? ¿Con cuál vas a empezar? Ahí están todos los regalos amigos Mochilas Papel de baño Voy a empezar En este Es como una estatua Ah La estatua ¿Una estatua? Ah La verga La verga Un tapir ¿Para qué va a servir? Para recibiendo de peso El trofeo A ver Adivina ¿Quién te lo pudo haber dado? El CJ Se te ocurre Hacer diciembre Como a final Oye Como a capital Dobby 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 Venga ¡Bravo! ¡Bravo Dobby ¡Bravo! ¡Ey! ¡Otro ¡Bravo! ¡Todo ¡Eso! ¡Bravo! 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 Yo ni le compré nada ¡Bravo! 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 Puta madre ¡Bravo! ¡Bravo! De verdad Tio Mi regalo fue vestirme de Frame Mercury Wey Me salió como 700 barrios No sé qué pasa todo. Voy con este. Ahí está, el pequeñón, el pequeñón. Vamos a ver. Vamos a ver. Está cayendo. A ver, a ver, a ver. Ojalá que la tienen, que soy XL, papá. Es unitalla, güey. Unitalla. Vamos a la talla primero. A XL, eh. ¡Vamos, la caminita para allí! ¡Sí, vamos! ¡Venga, venga! ¡A huevo! ¿Qué ha dicho esto? El rodeo Falconi. Ah, güey, esto está muy caro, güey. ¿No? ¿Qué? Este es el rodeo. ¡Oh! ¡Vamos a la talla! ¡Vamos a la talla! ¡Vamos a la talla! ¡Ven, vamos! Está mal, esta fiesta. Esta fiesta es pura peleada. Venga, venga. A ver, vamos con este. ¡Feliz, feliz! No lo conozco este sobre. Ese fue el que me dio enredarlo mi mamá la vez pasada y ahí está. Ah, ya está bien. Esta bolsa mi mamá siempre la guarda y la vuelve a dar. Es de esas bolsas rehusadas, güey. Ese es el detalle de lo que cuenta familia, es lo que cuenta. No es el regalo, ni el regalo. ¡Arganer! Voy a ver qué es. ¿Por qué, güey? Sí, es tuyo. Espera. Un jabón, un paquete de jabón, güey. Está bien, güey. Lo que cuenta es el regalo. Sí, no importa. Este es uno de los jabones que él grabó para su canal, güey, de que le sobró. No, es un dos por uno que me dieron hoy. Estuvo chido. Flujo de masaje para el cuerpo. Ahí está, para que tengas tu masaje, güey. Es musculosa, necesita el tipo de flujo de masaje del cuerpo. ¿Qué es esto, Falcone? Es crema para tu cuerpo. Para masaje. Y lo último, güey. De madre... ¿Qué, güey? Es a Cristóbal. Es a Cristóbal. ¡Al Gabi! ¡Al Gabi! Somos de Chiapas para que nos damos autóctonos, güey. Sí, sí, sí. Venga, venga. Venga, venga. Bravo, bravo, bravo. Encanto de un papá. Ya, amigo. El chamán. Bueno, este. Este lo vi también que lo trago. Ya, ya lo viste que lo trago. Dale, venga. Cosa reciclada. Ahí está. Es un bullet savage. No sigo. No, huevo. Vendeme agujeritos. Bien baro. Venga, venga. Bravo, bravo. Los últimos dos. Este y este. Los dos de Happy Birthday, ¿no? Vamos jugando con este. Venga, dale. ¡Una vuelta reciclada! ¡Una vuelta reciclada! ¡Una verga! Aquí hay un paquete. Otra, una playera. ¿Quién hizo afuera? Vamos a hacer un short. Oh, de los que usan. Ahí está. Wilson, huevo, güey. Está bien. Espera, esta madre los pañaron. Esta madre los robaron, huey. ¿Por qué, huey? Mira. Uy. Los robaron. Los robaron. Los robaron. No, huey. No, huey. No, huey. No, huey. No, huey. Lo robamos, huey. Escucho, huey. Yo lo compre, pero lo pagué en caja rápida. No te la quitan ahí, huey. Yo lo compre. Yo lo compre. Yo lo compre. Yo lo compre. ¿Cómo lo voy a poner? Pardero. Hey, pardero. ¿Cómo lo voy a poner? ¡Quítale a la verga! ¿Cómo se puede? El tío sabe. Otra compré igual la iva, tío. Tú sabes. Otra robamos otro. El tío, huey. Eres dueño del canal, huey. No lo robé. Lo compré en caja rápida. Ahí no hay nadie. ¿Qué significa? Mira, huey. La vez pasada igual. No, no me di cuenta. No lo pagué. No lo pagué. Me prendieron el mero padre ratero, huey. Ya, huey. Aquí viene una cajita, amigos. No trae ningún este... No trae logo ni nada. Luego nada. Vamos a ver. Esto ya está chaparra entonces. Sí, sí. Esto es el mega. ¡Oh! Ey, pero... ¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ey! 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 ¡Pendejo! ¡Tienes que en grande! ¡Idiota! ¡Tienes que en grande! ¡Ey! ¡Tienes que en grande! ¡Ey! ¡XL! ¡Ey! ¡¿Cómo va a entrar? ¡Ey! ¡Mira! ¡Claro! ¡Ey! 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 ¡Volvira la botana! ¡Ey! 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 Venga, ya tienes un Super Nintendo Y yo ahí está para que jueguen a TV Sí, güey, tengo Es que hace poquito, amigos No les vieron ahí, Niseos Y vi que me dieron mi Nintendo Y estaba yo muy feliz Pero a mí me gusta jugar, pues Cuando llega la banda FIFA o así Y ya hay un control ¡Ya hay un control! ¡Fuelta otro! ¡Fuelta otro! ¡Venga! Bueno, familia Así hemos llegado al final Del primer video del año Es un video que ya Si lo estaban viendo Como se los dije Ya está grabado Pero se los quisimos compartir con ustedes Porque jamás he grabado mi cumpleaños Más que del Chaparro Pero la verdad A la antemano Gracias primeramente a Dios Por darme un año más de vida Por tantas bendiciones Por salud Que es lo mejor nada Que podemos tener en esta vida ¡Anda, la neta! Gracias al crudo, a Négado Porque pues Gracias a todos ellos Se hizo posible este convivio Y gracias a mi segunda familia A ustedes Suscriptores del canal Que siempre están apoyando Que siempre están dando un like Compartiendo Gracias a ustedes De verdad por siempre estar con nosotros Y pues bueno Vamos a arrancar el año Con los videos que se vienen Santada, Santada Con todo Vienen aventuras Vienen viajes Vienen retos Nuevas cosas Estamos arrancando Con el pie derecho Con tu cumpleaños No quería Y nos lo pasamos A poca madre La banda cuando se reúne Amigos Realmente Créanos Es un desmadre bonito Con una segunda parte De intercambio Más o menos Cada vez que hacemos convivio Se pone muy chido Y ya lo vieron Como festejamos Nuestras fiestas Y bueno Ya saben Vídeo Martes de 12 y media A 3 de la tarde En Nogadín Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Así que amigos Felices fiestas Ya vieron este video Que está grabado Cuídense mucho Un abrazo Y adiós Amigos La banda ya está bien prendidona Miren Otro loco No Tú estás bien borracho No Yo quiero entrar Al agua fría Tú estás bien borracho Mierda Tú estás bien borracho No, no Se resbaló Se resbaló Se resbaló Pendejo Me rebuye El borracho Es este pendejo Yo por qué Me estoy tomando Mala copa Mierda No, yo no mal Le empujé Mala copa ¿Qué eres? No mames El más friolento Es el pinche Jorge Güell El pendejo Me tiraste pinche Traga de mierda Vete a la verga Chingas a tu pinche suerte Pendejo de mierda Quítate la pedera Güell Está muy borracho Cuando yo me case Buena data A las 5 de la mañana Güell De aquí a 20 años Mira güey No, mi pendejo A ver el pinche video En cámara lenta Pendejo 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 Gracias por ver el video.